Perdona si te estoy llamando en este momento Pero me hacía falta escuchar de nuevo Aunque sea un instante tu respiración Disculpa, sé que estoy violando nuestro juramento Sé que estás con alguien que no es el momento Pero hay algo urgente que decirte hoy Estoy muriendo, muriendo por verte Estoy agonizando, muy lento y muy fuerte Vida, devuélveme mis fantasías Mis ganas de vivir la vida Devuélveme el aire Cariño mío Sin ti yo me siento vacío Las tardes son un laberinto Y las noches me saben A puro dolor Quisiera decirte que hoy estoy de maravilla Que no me ha afectado lo de tu partida Pero con un dedo no se tape el sol Estoy muriendo, muriendo por verte Estoy agonizando, muy lento y muy fuerte Vida, devuélveme mis fantasías Mis ganas de vivir la vida Devuélveme el aire Cariño mío Sin ti yo me siento vacío Las tardes son un laberinto Y las noches me saben A puro dolor A puro dolor Vida, devuélveme mis fantasías Mis ganas de vivir la vida Devuélveme el aire Devuélveme el aire Cariño mío Sin ti yo me siento vacío Las tardes son un laberinto Y las noches me saben A puro dolor Vida, devuélveme mis fantasías Mis ganas de vivir la vida Devuélveme el aire Perdona si te estoy llamando en este momento Pero me hacía falta escuchar de nuevo Aunque sea un instante Tu respiración Nunca imaginé La vida sin ti En todo lo que me plantee Siempre estabas tú Solo tú sabes bien Quién soy De dónde vengo Y a dónde voy Nunca te he mentido Nunca te he escondido Nada Siempre me tuviste Cuando me necesitabas Nadie mejor que tú Sabrás Que di todo lo que pude dar Hoy, ahora tú te vas Así como si nada Y tú te vas Acortándome la vida Agachando la mirada Y tú te vas Y yo Que te pierdo entre la nada Y tú te vas Dónde quedan las palabras Y el amor que me jurabas Y tú te vas Si es que te he fallado Dime cómo y cuándo ha sido Si es que te has cansado Y ahora me echas al olvido No habrá No habrá nadie Que te amará Así como yo Si yo Que me pierdo entre la nada Dime cómo y cuándo ha sido Dime cómo y cuándo ha sido Eres como una llama Que abre en el fondo De mi corazón Y tú te vas Y tú te vas Y tú te vas Acortándome la vida Agachando la mirada Y tú te vas 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 Y no me queda nada Y no me queda nada Y no me queda nada Y tú te vas Y tú te vas Y tú te vas Como si nada Y tú te vas Acortándome la vida Bailando van las hojas secas Bailando van entre molinos El viento las arrastra y lleva Cómo haces tú Cómo haces tú con mi cariño Los niños juegan en la plaza Tratando de alcanzar palomas Así intento alcanzarte y pasas De viaje por mi corazón ¿Por qué se me ocurrió quererte? ¿Por qué tuve que conocerte? Quisiera ser como la luz Y desaparecerme Porque el amor es incurable Porque el dolor es indomable Es imposible olvidarte No sé por qué No sé por qué No sé por qué El cielo gris se va cerrando Los días de llorar se cansan La risa se me está apagando Lo mismo que las esperanzas Y tú ¿Y tú dónde andarás ahora? Quizás estés enamorada Sufriendo porque no te aman Desesperada como yo Por qué se me ocurrió Por qué se me ocurrió quererte Por qué tuve que conocerte Quisiera ser como la luz Y desaparecerme Y desaparecerme Porque el amor es incurable Porque el dolor es indomable Es imposible olvidarte Por qué No sé por qué No sé por qué No sé por qué Sillas vacías Vasos usados Cuentas vencidas Cuartos cerrados Si ya no estás conmigo Si ya no estás conmigo ¿De qué me sirve tanto espacio? ¿Por qué se me ocurrió quererte? ¿Por qué tuve que conocerte? Quisiera ser como la luz Y desaparecerme No sé por qué Porque el amor es incurable Porque el dolor es indomable Porque el dolor es indomable Es imposible olvidarte No sé por qué No sé por qué Porque se me ocurrió quererte Porque se me ocurrió quererte Porque tuve que conocerte Quisiera ser como la luz Y desaparecerme Porque el amor es incurable Porque el dolor es indomable Es imposible olvidarte No sé por qué Porque, porque, porque No sé por qué Si pudiera bajarte una estrella del cielo Lo haría sin pensarlo dos veces Porque te quiero bailar Y hasta me espero Y si tuviera el naufragio De un sentimiento Sería un velero en la isla De tus deseos De tus deseos Pero por dentro Entiende que no puedo Y a veces me pierdo Cuando me enamoro Cuando me enamoro A veces desespero Cuando me enamoro Cuando menos me los espero Me enamoro Se detiene el tiempo Me viene el alma al cuerpo Sonrío Cuando me enamoro Si la luna sería tu premio Yo juraría A hacer cualquier cosa Por ser su dueño Por ser su dueño Por ser tu dueño Y si en tus sueños Escuchas el llanto De mis lamentos En tus sueños No sigas dormido Que es verdadero Ay No es un sueño, no Me alegro Me alegro Me alegro Que a veces el final No encuentre su momento Oh no Cuando me enamoro A veces desespero Cuando me enamoro Cuando menos me los espero Cuando menos me los espero Me enamoro El tiempo Me viene el alma al cuerpo Al cuerpo Sonrío Sonrío Cuando me enamoro Un saludo Un saludo Música Cuánto vacío hay en esta habitación Tanta pasión colgada en la pared Cuánta dulzura diluyéndose en el tiempo Tantos otoños contigo y sin ti solo Millones de hojas cayendo en tu cuerpo Otoños de llanto goteando en tu piel Iluminada y eterna, enfurecida y tranquila Sobre una alfombra de hierba y vas volando dormida Un imposible silencio enmudeciendo mi vida Con una lágrima tuya y una lágrima mía Iluminada y eterna, enfurecida y tranquila Sobre una alfombra de hierba y vas volando dormida Con una estrella fugaz te confundí la otra noche Y te pedí tres deseos Mientras duraba tu luz Déjame llorar Déjame llorar Por ti Déjame llorar Cuántas nostalgias Durmiendo en tu piel Durmiendo en tu piel He declarado mi vida en soledad Hago canciones de amor que nunca olvido Pues sobre nubes de otoño Pues sobre nubes de otoño Las escribo solo Millones de hojas cayendo en tu cuerpo Otoños de llanto goteando en tu piel Iluminada y eterna, enfurecida y tranquila Iluminada y eterna, enfurecida y tranquila Sobre una alfombra de hierba y vas volando dormida Un imposible silencio enmudeciendo mi vida Con una lágrima tuya y una lágrima mía Iluminada y eterna, enfurecida y tranquila Sobre una alfombra de hierba y vas volando dormida Con una estrella fugaz Con una estrella fugaz Se confundí la otra noche Y te pedí tres deseos Mientras duraba tu luz Déjame llorar Déjame llorar Déjame llorar Déjame llorar No, no, no Tú dices que no, que alucino que son cosas mías Dices que no soy la misma, que con el tiempo he cambiado Y juras que soy experta en convertir blanco en negro Verdades y mentiras Dices que tú no has cambiado, que soy la que imagina Pero no, pero no mi amor Quizá lo nieguen tus ojos Quizá me mienta tu voz Pero ese beso lo dijo todo Me dijo que alguien más te ha enamorado Que ya no me amas, que todo acabó Pero ese beso lo dijo todo Te ayuda a lamentirme tus palabras Tu mente se esfuerza en disimular Pero tu boca te traducionó No, no No pides perdón Te aferras a que son tu heridas Insistes en que no Que estoy alucinando Y juras que no te veo Y juras que no te veo Cuando te tiran los dedos Cada vez que me acaricias Pero te cuesta tanto decir que eres mío Pero no, pero no, pero no, quizá lo nieguen tus ojos Quizá me mienta tu voz Pero ese beso lo dijo todo Me dijo que alguien más te ha enamorado Que ya no me amas, que todo acabó Pero ese beso lo dijo todo Te ayuda a lamentirme tus palabras Tu mente se esfuerza en disimular Pero tu boca te traducionó Y ya no queda nada Ni tus manos ni en tu cuerpo Ese amor que nos unió A los dos No tienes que fingir Pero ese beso Lo dijo todo Te ayudan a mentirme tus palabras Tu mente se esfuerza en disimular Pero tu boca te traicionó Pero tu boca me traicionó Como cuchillo Y la mantequilla Entraste a mi vida Cuando me moría Como la luna Por la rendija Así te metiste Entre mis pupilas Y así te fui queriendo a diario Sin una ley Sin un horario Y así me fuiste Despertando De cada sueño Donde estabas Tú Y nadie lo buscaba Y nadie lo planeó así En el destino estaba Que fueras para mí Y nadie le apostaba Aquello fuera tan feliz Pero tu vida Se había dormido Se para uno Se para uno Se para uno Se para uno Se había dormido Se para uno Como la lluvia En pleno desierto Mojaste de fe Mi corazón Aguaste mis miedos Con una dulce voz En el silencio Así nos llegó el amor Amor del bueno Y así te fui queriendo a diario Sin una ley Sin un horario Y así me fuiste Despertando De cada sueño Donde estabas Y nadie lo buscaba Y nadie lo planeó así Y en el destino estaba Que fueras para mí Y nadie le apostaba A que yo fuera tan feliz Pero tu vida Se había dormido Y nadie le apostaba A que yo fuera tan feliz Pero tú pido Se ha piado de mí Se ha piado de mí Quizá no fue coincidencia encontrarme contigo Tal vez esto lo hizo el destino Quiero dormirme de nuevo en tu pecho Y después me despierten tus besos Tus sextos sentidos sueñan conmigo Sé que pronto estaremos unidos Esa sonrisa traviesa que vive conmigo Sé que pronto estaré en tu camino Sabes que estoy colgando en tus manos Así que no me dejes caer Sabes que estoy colgando en tus manos Te envío poemas de mi puño y letra Te envío canciones de 4.40 Te envío las fotos cenando en Marbella Y cuando estuvimos por Venezuela Y así me recuerdes y tengas presente Que mi corazón está colgando en tus manos Cuidado, cuidado Que mi corazón está colgando en tus manos No perderé la esperanza de hablar contigo No me importa que dice el destino Quiero tener tu fragancia conmigo Y beberme de ti lo prohibido Sabes que estoy colgando en tus manos Así que no me dejes caer Sabes que estoy colgando en tus manos Te envío poemas de mi puño y letra Te envío canciones de 4.40 Te envío las fotos cenando en Marbella Y cuando estuvimos por Venezuela Y así, así me recuerdes y tengas presente Que mi corazón está colgando en tus manos Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Marta yo te digo Me tienes en tus manos Cuidado, mucho cuidado No importa que diga el destino No importa que diga el destino Quédate conmigo Ten, mucho cuidado Lo quiero todo de ti Tu labio, tu cariño Lo prohibido Te envío poemas de mi puño y letra Te envío canciones de 4.40 Te envío las fotos cenando en Marbella Y cuando estuvimos por Venezuela Y así, así me recuerdes y tengas presente Que mi corazón está colgando en tus manos Te conseguí la luz del sol a medianoche Y el número después del infinito Instalé la osa mayor en tu diadema Y tú seguías ahí como si nada Endulcé el agua del mar para tu sed Te alquila un cuarto menguante de la luna Y como buen perdedor busqué en la cama Las cosas que el amor no resolvía Y como duele Que estés tan lejos Durmiendo aquí en la misma cama Como duele Tanta distancia Aunque te escucho respirar Estás a cientos de kilómetros Y duele Y duele Y duele Inventé la alquimia contra la utopía Y he llegado a confundir con la ternura La lástima con que a veces me miras Que triste Que triste es asumir el sufrimiento Aunque te escucho Aunque te escucho respirar Se perdió Porque nos duele Porque nos duele Tanta distancia Fingir Fingir que todo está perfecto Mientras sientes Que te duele Fingir Gastar la vida Dormiendo aquí en la misma cama Yo no vi las flores marchitar Y ese frío en tus ojos al mirar No, no vi la realidad Me ibas a dejar Dicen que la vida, baby, no es como la ves Para aprender Hay que caer Para ganar Hay que perder Lo di todo por ti Lloré y lloré y juré Que no iba a perderte Trate y trate de negar Este amor tantas veces Baby Si mis lágrimas fueron en vano Si al final yo te amé demasiado Como yo Como yo Nadie se amó Cada hora una eternidad Cada amanecer un comenzar Ilusiones Nada más Qué fácil fue soñar Tantas noches de intimidad Parecían no acabar Nos dejamos desafiar Pero hoy nada es igual Sé que en verdad Sé que en verdad el amor Al final siempre duele No lo pude salvar Y hoy voy a pagarlo Con tres veces Baby Si mis lágrimas fueron en vano Si al final yo te amé demasiado Como yo Como yo Como yo Nadie te ha amado Esta vez la pasión ha ganado Y por eso Sigo esperando Como yo Como yo Nadie te ha amado Oh 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 Como yo, como yo, nadie me ha amado Esta vez la pasión ha ganado y por eso sigo esperando Como yo, como yo, nadie me ha amado Como yo, como yo, nadie me ha amado Como yo, como yo, nadie me ha amado Como yo, nadie me ha amado Un'altra a te Dove la trovo io Un'altra a te Sorprenda a me Un'altra a te 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 Te Un'altra a 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 te Nadie quería que pasara esto No pensaste encontrarte en esta situación Y tal vez nuestras vidas tomaron distintos rumbos Pero ambos sabemos que Nuestros corazones por siempre estarán juntos Te deseo lo mejor y quiero que seas muy feliz Pero dime que hubiera pasado si tu estuvieras conmigo Necesitaría un abrazo tu cuerpo que era mi abrigo Pero ya es muy tarde y yo no te tengo ni como enemigo Pero yo no te olvido Como olvidar Los momentos que contigo yo pasé Ocasiones en que yo te abrace Ya no es hora de lamentos ni perdones Ya no hay modo de que vuelvan Nuestros corazones Por mi culpa como nunca tu lloraste Nunca lo dudé Eso es lo que pienso yo Pero dime que hubiera pasado si tu estuvieras conmigo Necesitaría un abrazo tu cuerpo que era mi abrigo Pero ya es muy tarde Y yo no te tengo ni como enemigo Pero yo no te olvido Como olvidar Y por más que grite no creo que me escuches Me da una vida por delante Me da una vida por delante y quiero que luches Que te diviertas Que te diviertas y termines tus estudios Recuerda el último beso En las vacaciones de julio Sé que pasamos situaciones peores No es mi cumpleaños si me compras flores Sé que pasamos situaciones duras ¿Por qué cubres tu rostro con tus gafas oscuras? Eres una chica llena de virtud Te deseo vida y salud Espero que encuentres a alguien igual que tu Mi cuerpo está en un ataúd Pero en el cielo estoy yo Pero dime que hubiera pasado Si tú estuvieras conmigo Necesitaría un abrazo Tu cuerpo que era mi abrigo Pero ya es muy tarde Y yo no te tengo ni como enemigo Pero yo no te olvido Y no, y no, y no puedo olvidar No puedo, no Pero dime que hubiera pasado Si tú estuvieras conmigo Necesitaría un abrazo Tu cuerpo que era mi abrigo Pero ya es muy tarde Y yo no te tengo ni como enemigo Pero yo no te olvido Pero dime que hubiera pasado Si tú estuvieras conmigo Necesitaría un abrazo Tu cuerpo que era mi abrigo Pero ya es muy tarde Y yo no te tengo ni como enemigo Pero yo no te olvido 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Déjame en pedazos, yo sé que no puede ser todo por mí Dejémoslo así, dejémoslo así Hay unas que llegan al alma Que te hacen mover las palmas Otras que llegan al corazón Hay unas que se necesitan Otras que nunca se olvidan Que te hacen despertar pasión Oyendo una canción Para ti, para mí Y que nos llegue al pensamiento Para vivir y expresar Todo lo que yo siento Quiero tenerte Te dedico esta canción Todo comenzó con un vaso De un trago caro y escaso Que me subía la desolación Oh, 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 oh Lo siento Quiero tenerte Te dedico esta canción Música Perdiendo el tiempo Pensando en ti Yo sé que nunca Yo sé que nunca vas a regresar a ver Una canción para ti Para mí Y que nos llegue al pensamiento Para vivir y expresar Todo lo que yo siento Todo lo que yo siento Estoy enamorado de tu voz Y tu ternura Tú eres mi color Mi poesía Y mi música Estoy enamorado De tu mirada tan profunda Que se mete en mi alma Que se mete en mi alma La eleva y me inunda Estoy enamorado de tu vientre Y de tu ombligo De tus manos, tu lengua Y hasta tus oídos Estoy enamorado de tu piel Tan transparente Y de tu boca directa Que me habla de frente Y nunca dejarás De mi boca Escuchar Decir que Yo quiero ser Tu amor Por siempre Yo quiero ser Tu amor Por siempre Yo quiero ser Tu amor Por siempre Por siempre Por siempre Sé mi amor Por favor Por siempre Estoy enamorado De tus besos Mariposa De tus logros Tus sueños De todo lo que tocas Estoy enamorado De las cosas Que no veo Tus secretos Tu historia Lo que guardas Estás dentro Y nunca dejarás De mi boca Escuchar Decir que Yo quiero ser Tu amor Por siempre Yo quiero ser Tu amor Por siempre Yo quiero ser Tu amor Por siempre Por siempre Por siempre Yo quiero ser Tu amor Por siempre Por siempre Por siempre Mi amor Por favor Por siempre Tu amor Por siempre Si tú te das Te llevarás mi corazón Y yo sin ti Ya no sé por dónde ir Si tú te vas Nunca te podré olvidar Me quedo aquí Más Hacen un mar Nadaré sin descansar Esperando tu llegar Y es que estoy Imaginándome el final Y me da miedo pensar Que algún día Llegarás Si tú te das Si tú te das Se mira todo el valor Y yo sé que Nunca encontraré otra igual Si tú te das El dolor me comerá Ni un día más Yo podré vivir sin ti Mis lágrimas Hacen un mar Hacen un mar Hacen un mar Nadaré sin descansar Hacen un mar Hacen un mar Si tú te das Si tú te vas Hacen un mar Hacen un mar Y me da miedo pensar que algún día llegará Si tú te vas Si tú te vas Si tú te vas Si tú te vas Que has pensado en regresar Sé que no resultó Tú y tu nuevo amor Lo que son las cosas Yo, ¿qué puedo decir? Nada a mi favor Si se fue contigo en amor Yo, al igual que tú Jamás te olvide lo que son las cosas Esta vida sin ti no es nada Esta vida Si tú no estás Es desesperada Equivocada Sin tu amor Yo sé Sé que no te importó Que al irte de aquí Me dejó llorando Cuando tú a Dios Sé que te quiero más Que hace un año Que hace un año atrás Lo que son las cosas Esta vida Esta vida Sin ti no es nada Esta vida Esta vida Si tú no estás Es desesperada Equivocada 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 Sin tu amor Es, tu amor Esta vida Esta vida Sin ti no es nada Esta vida Esta vida Si tú no estás Es desesperada equivocada Sin tu amor Sin tu amor Si tú no estás desesperada, equivocada sin tu amor Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video